10 O no O se va, sin más 10 11 12 13 14 16 16 16 17 18 21 21 22 22 22 23 23 Es que me ha hablado ya, para hacerlo de... lo que hablamos, mañana... Es en plan, pero no se supone que habíamos dicho que los sábados, porque no me tengo que hacer nada... Entonces así lo haciamos, en plan... chill... Si él se anima, yo me animo. Porque puede estar gracioso, realmente. ¿Hacerlo yo solo? Pues no, principalmente porque la cocina me agobia, no me gusta nada. Yo soy de los que aprende a hacer algo saludable rápido y olvídate de mi cara. Comer para mí es una cosa esencial y ya. Claro, ahí está la cosa. Gracias. 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 ¿Sabes lo que son las mantis? en el aspecto ciberpunk me refiero. ¿Tú sabes las garras que aparecen del brazo? ¿Sabes? ¿Sabes lo que nosotras brosa? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que se ha hecho? ¿Sabes lo que se ha hecho? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, pescado y pimiento. Vale, y el pescado está a 20. O sea, lo caro es el pimiento. Lo caro es el pimiento. Bueno, caro. Lo más caro. Bueno, lo de las dos, tú me entiendes. Sí, sí, sí. Vale. Entonces serían... Vale, un segundo. Sí, sí, sí. No te preocupes. Te dan 11.200 de cada. ¿O es esto lo que yo querría en este momento? Para mí. Espera un momento. A ver, espera. Espérate, te refieres... Obviamente te refieres al precio, ¿no? Porque si no me acabas de pedir 11.000 veces. No, no, no. 200 de cada. Vale. Vale, vale. Vale, pues dímelo así, hijo. Perdón, fallo bien. Vale, 200 y 200, ¿verdad? Que voy pepino. Vale. Uno vale 7.000, otro vale 4.000. Y ya se dan 11.000 en total. Y luego... ¿Las colas cuánto valen? Pues te digo, las colas 35. Ahora, las colas 35. 35, vale, entonces... Otros 200, supongo así. ¿Y una carretilla? Me acabas de pedir carretillas. No, era para llevar las colas. Ah, eso no te preocupes. Eso se encarga el exotraje. Para eso está. Para eso está, para eso está. Vale, pues entonces... No, no, para ir metiéndolo en el coche y tal. Sí, 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 sí. Es que... O sea, como puedes ver el exotraje que es de carga. Está bien pesado, ¿verdad? Hombre, tú sabes cuántas vueltas tengo que dar, si no. Vale, entonces... ¿Cómo se le viene un psicópata como yo? Bueno, por ahora eres de... No has pedido tanto, ¿eh? Hay gente que pide más. Bueno. Vale, entonces son... 200 de pimientos. Sí. ¿200 pescados? 200 pescados. Eh... 200 pescados. 200 colas. Sí. En total... 18.000. ¿Puedo? Eh, te digo. Si no he calculado mal. Pues yo no sé qué has calculado tú, pero me gustan tus cálculos. ¿Por qué? Bueno, a ver, son 7.000 de uno, 4.000 de otro son 11.000, más 7.000 de las colas, ¿no? 18.000. O sea, 35 por 200 son 7.000. 20 por 200 son 4.000, eso faltan los 11.000. Y otra vez, 35 por 200 son 7.000 más, ¿no? 18.000. Bueno, estoy loco, ¿no? Vale, ya tengo... Eh... Vale, sí, 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 sí. Calla, 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 calla. Sí, 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 está bien, está bien. ¿Cuánto te ibas a cobrar? No entiendo. No, 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 ¿qué? Es que claro, en la calculadora se me ha vuelto loca. Ah, pero ibas a cobrar menos, ¿no? Claro, no, o sea, de repente, de repente, le he dicho... Tal, y ha dicho, sí, 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 son 18. Y yo, ah, bueno, vale. Ah, bueno. Está comportado. Está bien. ¿Puedes eso? Ahí lo llevas. Ah, la venga, para. En todo el pecho. Hola, Nick. Hombre, Sergio. Good morning. Vale, pues aquí está. Pescado, calla, pimiento. Nick, ¿cuánto vas a pedir? Porque estaba para largo. Yo también voy a pedir bastante. ¿Cómo que va para largo? ¿Dónde te lo dejo? ¿Tienes todo ahí? ¿En las cajas? ¿Todo? ¿En las cajas? Jesús. A ver, va en el coche. Espérate. A ver si te crees que me he comprado ese traje para nada, ¿sabes? Es un buen punto, es un buen punto. No, yo esperaba, claro, que me fuera ateando el anterior tueño me iba dando a ver. El ant... ¿Eso te iba a decir, Dios? A tu hora, perdón, de pie. Eh... Te dejo esto por aquí, esto por aquí, y... Y siquiera has fichado el casino atrás ya, es que yo no... Y esto por aquí. ¿Qué fichas del casino? Ah, me las ha robado. Ya de por sí no hay. Hay dos radios, si te sirve. Eh... Hombre, a ver las aislas. Bueno, pues disfrute su... Su pedido. Ah, sí que hay fichas, mira, hay 500 fichas. Ah, pues no las he visto. Están más abajo, en el fondo. A ver. Claro, si miro abajo. Si quieres quedarte, has quedado abajo. ¡Ah, coño, es verdad, míralas! Eh... Nada, no me ha gustado el casino, sinceramente. Pues hace bien, hace bien. Venga, suerte. Un buen placer, un besito. Vale, Nick, pide cositas. O es lo típico de que me ponga a apuntar ahí como loco. Un momento, un momento. Se te per incluso dos, si quieres. Vale. A ver, lo tengo apuntado aquí, te comento. Son varias cosas. Mmm... Vale, eh... Para rellenar el noodles, porque estamos en la mierda. Vale, pues espérate, que tiene pinta de que voy a tener que apuntar yo también, si es un montón de cosas. Ok. 30 coca-colas. 30 coca-colas. Vale. Con que me repites tres veces las cosas, yo ya he apuntado tres. No te preocupes. Vale. 30 coca-colas. 30 tónicas. 25 tónicas de limón. 30 tónicas de naranja. 100 pollos. Y 50 cerdos. Vale, ¿ya estaría? Eh, sí, eso. Vale. Seis cositas, vaya. Vale. Bueno, seis categorías. Sí. Vale. Vale, apunto esto por aquí y te lo voy preparando. Muchas gracias. 30 cola. 30 tónica. ¿Veis? Yo lo sabía. Digo, ¿dónde está el del noodles? Aló. Muy buenas, muy buenas. He dejado un cartelito. No, no lo vi, no lo vi con las pisas. 25 limón. ¿No has visto el cartelito hasta ahí en frente de la barra? Pues no, no. Igual he pasado demasiado rápido. No, no, no te preocupes. En cuanto me dé las cosas, lo voy dejando en el camión y lo llevo en el noodles. Vale. ¿Necesitas algo en el frente? Me muero de hambre. Pues un paquete de seis noodles, la verdad. Pero bueno, si... ¿Para qué tiras? Va, con esto tiro. Vale. Vengo más tarde, ¿vale? Así no te molesto. Ok. Muchas gracias, jefe. Me ha encantado. Me ha encantado. Para que vuelvan luego. 100 pollos. Ay, qué maravilla, tío. Y 50 cerdos. Vale. A ver, te pongo la facturita y te llevo esto. Ay. Ay, qué alegría. Es que... Los mejores precios de la ciudad, ¿y qué? Te puedes creer... Su puta madre. Te puedes creer que todavía... 9.490, ¿verdad? Sí. Te lo confirmo de todos modos. Por si acaso. Porque lo has dicho dudando y me has hecho dudar a mí también. 9.490, sí. Vale, sí, sí. Solo era para decirse al jefe que me debe 9.490. Joder, pues... En el after... Leo debe como 24. A ver... La tónica la meto por aquí en la caja... El limón... Sí. Siempre que sea de una... Puedo. ¿Sabes? Vale, vale. Vale. La tónica... El limón... He dicho... La naranja... Y en de pollo... Vale. Y... 50 de... Carne de cerdo... Aquí está. Vale. Perfecto. Voy. Vámonos. Vamos. Vamos. Sí. 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 Sí.